Si ya has visto los vídeos anteriores de esta serie sabrás que los aviones necesitan moverse para poder mantenerse en el aire o bueno, necesitan tener movimiento respecto al viento para poder mantenerse en el aire pero en realidad sólo hace falta que se estén moviendo las alas con respecto al aire y si fuéramos capaces de hacer exactamente eso, que las alas se muevan sin necesidad de mover todo el aparato y si te digo que eso ya se hace y ya existe comienza FIFIPEDIA Cuando pensamos en volar, la mayoría de gente piensa en... Pregunta seria, cuando piensas en un cacharro que vuela, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Efectivamente, la gente piensa en un avión Evidentemente esto es porque los aviones son de lejos el sistema de transporte a muy larga distancia más conocido y más utilizado para personas ya que tiene una relación de gasto de tiempo, combustible y velocidad alcanzada mejor que ningún otro sistema de transporte es decir, la velocidad que alcanzan no la puede alcanzar ningún otro sistema de transporte y además gastan una cantidad de combustible muy baja en relación al resto de aeronaves Es verdad que dentro de las aeronaves el avión es la que tiene la mayor eficiencia de combustible en relación al tiempo y a la distancia recorrida aunque eso sería dejando de lado a los aerostatos como los globos o los dirigibles porque estos no necesitan utilizar combustible para mantenerse en el aire pero claro, son un sistema de transporte muchísimo más lento y por si fuera poco la cantidad de carga que pueden llevar es muy baja En resumen, si vas a cruzar el Atlántico lo más probable es que lo vayas a hacer en un avión Eso no quiere decir que sean los mejores en todo Al fin y al cabo seguimos teniendo bastantes limitaciones Por ejemplo, nos hace falta una pista de aterrizaje y de despegue en la que el avión coja suficiente velocidad para tener sustentación y por tanto para poder volar Aunque lo que necesitan cuando hablamos de coger velocidad es que haya suficiente velocidad del viento con respecto a las alas y esto es lo más importante En realidad no necesitamos mover todo el avión lo que necesitamos es que las alas se estén moviendo pero claro, si están ancladas al avión, si están fijas no queda otro remedio que mover todo el aparato y para eso sirven precisamente las aeronaves que tienen alas giratorias es decir, alas que se mueven como son los helicópteros y los autogiros En la primera época de la era de la aeronáutica se utilizaban diseños que trataban de imitar lo que se encontraba en la naturaleza y por si no es evidente, tanto las aves como los insectos mueven las alas para poder desplazarse por el aire Entonces, esto de mover las alas en realidad no es una cosa absolutamente nueva Lo que pasa es que los primeros intentos eran tan infructuosos como estos Ahora, ¿dónde están los primeros precursores del helicóptero? Bueno, es muy probable que hayas visto los planos de Da Vinci de las máquinas voladoras y verás que casi todas ellas se parecen a pájaros y sin embargo, hay una máquina que tiene una forma helicoidal y hay gente que dice que esto es el primer precursor del helicóptero A ver, a ver, a ver Es verdad que es sorprendente que utilizase sistemas para conseguir la sustentación que no eran exclusivamente imitar a la naturaleza como se hizo después al inicio de la era de la aviación Sin embargo, ninguno de sus diseños habría sido capaz de volar y desde luego, este diseño no fue el origen del helicóptero porque nadie se inspiró en él para conseguir crear el primero Sin embargo, los helicópteros tienen un precursor muchísimo más reciente y mucho más claro que está aquí en el Museo de la Aeronáutica y la Astronáutica de Madrid el autogiro de Juan de la Cierva El autogiro es la primera aeronave que utiliza alas rotatorias es decir, alas que se mueven en lugar de mover el cuerpo completo del avión y nace con la idea precisamente de evitar la necesidad de que se esté desplazando constantemente hacia adelante la aeronave ese es el propósito que tienen estas palas de aquí arriba Ahora que todos conocemos los helicópteros, esta aeronave nos parece un híbrido entre un avión y un helicóptero, pero tiene varias diferencias fundamentales con ambos modelos Lo más importante es que las palas giran libremente de ahí su nombre, autogiro De hecho, estas palas, para moverse, lo que necesitan es que haya un desplazamiento horizontal de manera que empiezan a girar cuando empiezan a tener resistencia con el aire Pero claro, esto genera un problema, porque si necesitamos tener un desplazamiento horizontal para que las palas muevan a suficiente velocidad estamos en las mismas que con los aviones necesitamos una pista de despegue y necesitamos recorrer una distancia para que estas palas se muevan a suficiente velocidad El primer sistema para conseguir la sustentación sin necesidad de desplazar el autogiro pasaba por una solución tan cutre pero tan funcional como enrollar una maroma, una cuerda, al rotor principal De esta forma, tirando de la maroma, se hacía mover como si fuera una peonza gigante y se conseguían las primeras revoluciones que no eran suficientes para sustentar el autogiro pero sí se acercaban mucho a las necesarias para hacerlo de forma que con un poco de impulso del motor ya era suficiente la sustentación que se generaba Para que este arranque inicial dejase de ser manual lo que se hizo fue conectar el rotor principal al motor mediante un embrague que le permitía al piloto generar las revoluciones suficientes para casi despegar De esta manera, el piloto podía empezar a mover el rotor principal y estar a punto del despegue Pero, ¿cuál es la ventaja de un autogiro frente a un avión si su función es prácticamente la misma? Lo que De la Cierva pretendía conseguir era un aparato que pudiera mantenerse en el aire en caso de fallo de motor Es verdad que las alas tienen que desplazarse con respecto al aire para conseguir sustentación Pero en el caso del avión, este desplazamiento con respecto al aire solo se consigue mientras el motor está funcionando Cuando falla, dejamos de tener desplazamiento horizontal y por tanto dejamos de tener sustentación Mientras que en un autogiro, si el motor falla, las palas van a seguir girando Es decir, en caso de un fallo motor, el aparato no caería a plomo De esta manera, es posible y es relativamente sencillo conseguir aterrizar a un autogiro sin tener un motor que esté funcionando en el momento Por poner un ejemplo que puedes hacer en casa Si se para el motor de un autogiro, las palas siguen rotando y generan una resistencia al aire igual que puede hacer un helicóptero de papel que tires con un cierto peso Si te fijas, tirando el mismo peso con y sin el helicóptero de papel cae mucho más rápido aquel que no tiene estas hélices pegadas Por si fuera poco, además, el autogiro necesitaba muchos menos metros de pista De hecho, muchos inventores, viendo los avances de De La Cierva intentaron conseguir un aparato que funcionase íntegramente con estas alas giratorias que son lo que hoy conocemos como helicópteros A pesar de las ventajas, sobre todo en materia de seguridad del autogiro este perdió popularidad bastante rápido en favor de los helicópteros principalmente por esta ventaja del despegue vertical pero sobre todo por poder quedarse estáticos en el aire y las ventajas que esto supone para misiones de rescate o de salvamento, por ejemplo Este es el Sikorsky S55 que en los años 50 funcionaba como un helicóptero de salvamento Tiene la capacidad de llevar 1.800 kilos de carga y puede viajar a 175 kilómetros por hora Y viendo semejante mole y el tamaño que tiene parece mentira que han pasado solo 30 años desde el vuelo del primer autogiro hasta que se consigue fabricar un helicóptero como este Además, hay una ventaja súper evidente en términos bélicos y es que puedes aterrizar en lugares en los que no podrías hacerlo jamás con un avión porque no necesitas construir una pista de aterrizaje solo necesitas un lugar relativamente plano en el que posar el helicóptero La industria de la aeronáutica ha avanzado muchísimo en la generación de aeronaves con ala móvil principalmente en el caso de los helicópteros por las ventajas que tienen con respecto a los autogiros y sin embargo los autogiros se están volviendo a poner de moda principalmente por lo baratos de producir que son y porque son unas aeronaves muy seguras Así que el tema de rescatar los clásicos y las modas parece que no se ciñe exclusivamente a la música y a la costura Muchísimas gracias a todo el personal del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid que ha hecho esta serie de vídeos posible y especialmente a Carmen Riquelme que me ha ayudado con la documentación y con el acceso a este maravilloso museo Y por aquí encontraréis el resto de vídeos que vayan saliendo a la serie y aquí un vídeo que según YouTube podría gustarte Y como siempre, gracias por verme